Buenos días a todas y a todos los profesores que nos acompañan hoy en esta jornada tan importante que es la presentación de fórmula de candidatos de representantes de profesores ante el Consejo Académico. Le damos la bienvenida al profesor Edgar Olay Balbuena USA y a la profesora Claudia de Marcela Chapetón Castro, quienes son los integrantes de la lista número uno, quienes nos van a acompañar el día de hoy en este panel. La metodología de la presentación es la siguiente, hacemos una apertura general donde explicamos el sentido de esta jornada en la cual es presentar quiénes son nuestros profesores, quienes van a representar ante el Consejo Académico y una vez hecha la presentación vamos a hacer a través de un diálogo de la lista cuál va a ser la propuesta de programa que van a desarrollar durante el periodo de representación. Posteriormente contaremos si es por parte de los invitados y de los asistentes si hay preguntas, abriremos una ronda de preguntas y posteriormente a las respuestas por parte de la lista de candidatos y haremos el cierre entonces de la jornada. Esta transmisión será replicada también a través de la página web de la universidad y el canal a través de recursos educativos para ampliar la mayor difusión y la participación del estamento profesoral. También es importante informar que el día martes desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde estarán abiertas las urnas electrónicas para participar en la votación. Entonces profesora y profesor, bienvenidos a este panel de candidatos. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Pues gustosamente vamos a presentar a continuación los elementos de la propuesta como candidatos de la lista para representantes de profesores ante el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional en el periodo 2018-2020. Esta lista pues está conformada por la profesora Claudia Marcela Chapetón Castro y quien les habla, Edgar Orlay Balbuena, USA. Hacer una síntesis de mi hoja de vida, soy licenciado en Biología de esta casa de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Biología de la Universidad de los Andes, doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad Complutense de Madrid. Estoy vinculado a la Universidad Pedagógica Nacional desde el año 1994 como profesor de planta en básicamente tres programas, la licenciatura en Biología, la maestría en Educación y el doctorado interinstitucional en Educación. Coordinó el grupo de investigación Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias, el cual tiene 11 años de antigüedad y está categorizado en las últimas convocatorias de conciencias. Respecto a la clasificación como investigador por parte de conciencias, me encuentro en la categoría senior y desde el punto de vista administrativo, la principal experiencia que tengo en la universidad es como director de Departamento de Biología en el periodo 2010-2013. También quiero destacar que en el periodo 2006-2008 fui representante al Consejo Académico por parte de los profesores. Muchas gracias profesor, buenos días, mi nombre es Claudia Marcela Chapetón Castro, soy licenciada en lenguas modernas, español e inglés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera también de la Universidad Distrital. Soy doctora en lingüística aplicada de la Universidad de Barcelona, me vinculé a la Universidad Pedagógica Nacional como docente catedrática en la Facultad de Educación Física en el año 1996 y soy docente de planta de la Universidad Pedagógica Nacional desde el año 2004 en la Facultad de Humanidades. Soy profesora de los programas de licenciatura y maestría en el Departamento de Lenguas y del doctorado interinstitucional en educación de nuestra universidad. Soy miembro activo del grupo de investigación Hypermedia, Evolution and English Learning del Departamento de Lenguas, el cual está clasificado en categoría B por Colciencias. Investigadora asociada según la clasificación de Colciencias y la experiencia administrativa en nuestra universidad fue durante los años 2010 a 2012 como coordinadora del programa de maestría en enseñanza de lenguas extranjeras. Con el profesor Balbuena estamos presentando hoy nuestra candidatura entonces como principal el profesor Balbuena y como suplente quien les habla Marcela Chapetón. Nuestro compromiso entonces como profesores de la Universidad Pedagógica Nacional nos sentimos en la obligación ética y profesional de contribuir desde el escenario del Consejo Académico a que nuestra institución continúe liderando procesos de formación de profesores y producción de conocimiento pedagógico y didáctico buscando alternativas frente a las dificultades contemporáneas propias de las instituciones de educación superior colombianas. Somos conscientes que el rol de los representantes profesorales ante los distintos órganos colegiados de la Universidad Pedagógica Nacional no implica garantizar la participación de la totalidad de los colegas representados, hecho que no niega atender y analizar las distintas posturas de los representados profesores frente a los asuntos propios del devenir de la vida académica de nuestra institución. Así, frente a distintas posiciones de colegas como representantes, analizaremos las posibles opciones buscando que nuestras voces en el Consejo Académico contribuyan a la configuración de una universidad cada vez más fortalecida. Nos comprometemos entonces a participar de manera permanente, fundamentada, crítica, propositiva y comprometida en las sesiones convocadas por el Consejo Académico, llevando en la medida de las posibilidades las voces de los profesores representados. Así que nuestro compromiso es atender y analizar las distintas posturas de los profesores frente a los asuntos propios del devenir de la vida académica de nuestra institución. Es nuestra intención estar en comunicación con los profesores representantes ante los consejos de las diferentes facultades de la universidad y ante el Consejo Superior, en la idea de abordar los asuntos de discusión de manera articulada. Bueno, otros elementos de nuestra propuesta, ampliando lo que decía la profesora Claudia anteriormente, es sabemos que representar en un cuerpo colegiado conlleva muchas responsabilidades, pero también desde el punto de vista de la experiencia, de la vida universitaria, sabemos que embarga algunas dificultades, el sentido de la democracia, de qué significa representar, qué significa ser representados. Sabemos que estamos atravesando por un periodo bastante crítico en términos de financiación, lo cual conlleva pues muchas presiones y muchas tensiones que no siempre son asumidas de manera colegiada por la comunidad universitaria. Entonces, en ese sentido es difícil asumir las representaciones en los diferentes cuerpos colegiados para poder recoger todas las inquietudes, necesidades y posturas de los colegas. Entonces, frente a eso, proponemos con la profesora Claudia como una ruta de trabajo y cómo poder articularnos con los profesores de los diferentes cuerpos colegiados. Pues hay muchas discusiones académicas en la universidad y de toma de decisiones que la idea es, por supuesto, retomar las iniciativas y puntos de vista de toda la comunidad, en este caso, del cuerpo profesoral. En ese sentido, creemos que una alternativa importante es trabajar articuladamente con los representantes de profesores, a los consejos de departamento, a los consejos de facultad y al consejo superior para de esta manera poder hacer más participativa la toma de decisiones. Es nuestro propósito, desde nuestro lugar como representante de profesores, aportar en el fortalecimiento académico de la Universidad Pedagógica Nacional. Innegablemente, desde toda la historia de la universidad en relación con los desarrollos educativos, pedagógicos y didácticos en el país, nuestra institución tiene un peso muy fuerte, más sin embargo, no necesariamente la identificación del reconocimiento de estas producciones de la universidad, desde sus investigaciones, desde sus experiencias, desde todo su devenir en la formación de maestros, es tenido en cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, es nuestro compromiso aportar en ese fortalecimiento académico que, reitero, no es inicial, tiene toda una trayectoria histórica, pero es importante posicionarlo y visibilizarlo y al respecto, pues hay tomas de decisiones también a nivel de la institución que pueden incidir en la manera como se proyecta la universidad al país. También, pues, es explícita nuestro propósito de tener una participación crítica y propositiva frente a la formulación e implementación de reformas estructurales de la universidad. Recientemente fue aprobado el acuerdo 010 en este año, que tiene que ver con ese estatuto académico, el reglamento académico de la universidad, el cual está ya implementándose. Y hay temas álgidos, como por ejemplo, la toma de decisiones frente a la segunda lengua en la formación inicial de profesores, en lo que tiene que ver con la práctica, con el núcleo común formativo. Desde ese punto de vista, es nuestra intención, pues, hacer una discusión, pues, muy crítica y propositiva al respecto, no solamente teniendo en cuenta la pertinencia, por ejemplo, en el caso de la segunda lengua, de esta formación en los futuros licenciados, sino también lo que implica desde el punto de vista presupuestal. Crítico en el sentido de, por una parte, hay una exigencia a nivel nacional que también tiene un trasfondo político político internacional, entre otros del Banco Mundial, que, pues, no podemos ser ingenuos frente a ello, pero frente a eso, pues, también cuáles son las posibilidades de poder aportar en esa formación en los futuros licenciados. También, otros elementos que tienen que ver con este momento actual de la universidad, que tienen que ver con la reforma orgánica de la universidad, vienen decisiones muy importantes en lo que tiene que ver con la estructura orgánica, la composición de las vicerrectorías, la toma de decisiones frente a la existencia de departamentos en consonancia con las facultades, en el sentido de actualizar lo que somos y lo que proyectamos, y que esto se pueda facilitar en la estructura orgánica de la universidad. Efectivamente, pensamos que la actual estructura no corresponde con los actuales desarrollos y las proyecciones. Consideramos que una reforma que urge realizar y que estamos en mora de hacerlo, tiene que ver con el Acuerdo 04 del 2002, que reglamenta los planes de trabajo de los profesores. Frente a eso, se han hecho varios intentos de la reforma, varias consultas, pero no se ha concretado. Entonces, es nuestra intención en el Consejo Académico participar de una manera activa y además también incidir para que efectivamente tenga lugar esta reforma. Entre otros asuntos, son como los que visibilizamos en lo que atañe con la normatividad a nivel interno. Pero esto no está ajeno a las políticas nacionales de la educación superior, por ejemplo, lo que tiene que ver con las políticas de calidad de educación superior. Somos críticos frente, por ejemplo, a la manera como se han implementado o se han decidido resoluciones como la 2041 del 2016, como la 18503 del 2017, el decreto que la sustenta que es el 2405 del 2015, que tienen que ver con los criterios de calidad para los programas de licenciatura en Colombia. Somos críticos frente a la participación que hemos tenido las instituciones de educación superior que tenemos programas de licenciatura en Colombia. Y más recientemente, el decreto 1280 de este año, que también pues digamos que tiene un impacto bastante fuerte frente a la manera como se asume la calidad en las instituciones de educación superior. Críticos en el sentido de qué manera, por una parte, se consulta hasta qué punto las instituciones de educación superior tenemos espacio en esa toma de decisiones. Sabemos que gran parte de los estudios que fundamentan estas definiciones de políticas no propiamente se están articulando con investigaciones, estudios, estados del arte, desde el punto de vista académico, el objeto de los programas de formación, sino que en gran medida están derivando de estudios y análisis más de orden económico. Frente a eso, pues, creemos que los consejos académicos de las universidades, principalmente estatales, han de ser protagonistas en esta formulación de políticas y por ende, pese a que ya estén tomadas las decisiones de orden nacional, creemos que los consejos académicos hemos de tener una posición crítica. Algunas veces es posible reversar o modificar algunas decisiones, como por ejemplo las que tuvieron que ver con esos criterios y esos términos de tiempo que estableció la resolución 24-2001 del 2016 en términos de criterios para acreditación de programas de licenciatura en Colombia, los cuales fueron reformulados, por ejemplo, a nivel de cantidad de créditos para la práctica pedagógica o también lo que tuvo que ver con la fecha límite para producir estos procesos de acreditación a nivel nacional. Creo que ahí hubo una importante participación a través de instancias como el SUE y de liderazgos como los de la Universidad Pedagógica Nacional, que lograban, digamos, que hacer algunos movimientos al respecto. Consideramos entonces que efectivamente cuerpos colegiados como el Consejo Académico pueden tener incidencia, puede resultar un poco utópico, pero frente a eso una posición proactiva frente a estas políticas creo que es muy importante asumirlo con liderazgo. En ese mismo sentido nos identificamos con la defensa de la autonomía universitaria, que sabemos que las mismas políticas y normatividades a nivel nacional son contradictorias y en ocasiones lesivas para esa autonomía. Frente a eso, pues obviamente que en el caso de la universidad tomamos decisiones de manera autónoma, pero que dichas decisiones no son ajenas a las limitaciones económicas que conllevan a una brecha y una incoherencia, a una paradoja entre lo que por un lado se exige como calidad, pero por otro lado no se corresponde con las condiciones para poder trabajar de una manera que conlleve a la excelencia en la calidad. Entonces, obviamente que estamos identificados con la calidad de los programas de formación de profesores en Colombia, en los diferentes niveles formativos de la educación superior, pero no ignoramos esas limitaciones económicas para la investigación, el déficit que hay en las universidades estatales para lograr tener una infraestructura digna de trabajo, para poder tener los recursos de funcionamiento, con lo cual consideramos que es necesario que el Consejo Académico de nuestra universidad trabaje de una manera conjunta con otros consejos académicos de otras universidades, fundamentalmente creemos que de las universidades estatales, dado que efectivamente parte de la problemática económica financiera de las universidades estatales tiene que ver también con la manera como los recursos oficiales se están desviando para la financiación de las universidades privadas. En ese sentido, pues nos identificamos con el horizonte de sentido que tiene nuestra universidad, que está materializado en tanto el PEI como en el actual proyecto educativo institucional 2014-2019 con sus cuatro ejes, con los cuales nos identificamos y a la vez, pues también dado que en el periodo que nos corresponde, 2018-2020, surgirá la necesidad de formular el próximo plan de desarrollo institucional, pues nos sentimos comprometidos para trabajar en la formulación del mismo, así como en lo que tiene que ver con otras proyecciones de la universidad. Entonces, fundamentalmente en eso se basan nuestros postulados de nuestra propuesta. Entonces, fundamentalmente es eso. Sí, pensé que tú estabas moderando… Bueno, entonces, estaba dándote el lugar para… ¿Podemos hacer un par de… Pasamos corriente, sí. Buenos días. En cuanto… Mi pregunta está encaminada en cuanto a las propuestas que tienen que ver con el desarrollo también profesoral, o sea, si bien en cuanto al bienestar, todo lo que tiene que ver con el bienestar universitario, con las propuestas que estén encaminadas al desarrollo también de nosotros dentro de la comunidad educativa, y por otra parte, cómo estas propuestas se estarían, digamos, articulando con la división de bienestar universitario. Bueno, como candidatos a la representación de los docentes ante el Consejo Académico, pensaríamos que es muy importante, como lo decíamos anteriormente, articularnos con las diferentes voces de los docentes, especialmente desde las representaciones ante los consejos de departamento y facultades y consejos superior también, académico y superior. Así que tendríamos que pensar también estrategias con las cuales pudiéramos articular nuestro trabajo con los diferentes órganos como son el bienestar universitario que la profesora hace referencia y buscar cuáles serían esas posibilidades que de manera mancomunada podríamos proponer y trabajar en ellas para el desarrollo de la comunidad educativa. Sería muy importante que los docentes que están adscritos a cada uno de los departamentos y programas nos hicieran llegar esas necesidades que urgen en el desarrollo profesoral para que nosotros así podamos entonces canalizar esas voces y hacerlas presentes en el Consejo Académico. Bueno, complementando la respuesta de la profesora Claudia, frente a la pregunta de la profesora Diana Pacheco, pues considero que es fundamental como representantes al Consejo Académico, obviamente apoyar lo que tiene que ver con la viabilización de búsquedas de alternativas para mejorar las condiciones, tanto entendí, de bienestar profesoral, bienestar universitario a nivel profesoral como de desarrollo profesional. Efectivamente hay necesidad de mejorar condiciones de bienestar básicos, como tiene que ver con los espacios físicos, como tiene que ver con… diría yo que básicamente los espacios físicos en términos de oficinas, en términos de algo tan elemental como tiene que ver con una cafetería, un espacio digno para poder almorzar, han sido, digamos, necesidades que hemos compartido con algunos colegas, que es algo básico, pero no menor para ese bienestar, por un lado. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el desarrollo profesional, en términos de movilidad nacional, internacional, en términos de comisión de estudios, en términos de años sabáticos. Creo que la universidad ha hecho un importante esfuerzo para poder apoyar a los profesores en este sentido y no solamente a nivel del estamento de los profesores de planta, sino también a nivel de profesores catedráticos y ocasionales. Entonces, yo creo que en ese sentido la universidad ha hecho importantes esfuerzos. Reitero la necesidad de analizar críticamente esas necesidades frente a las condiciones económicas. Entonces, el balance es fundamental para poder tomar decisiones en términos de movilidad, en términos de comisiones de estudios y en términos de años sabáticos, que sabemos hay seguramente varias solicitudes. Entonces, es difícil, digamos, establecer esos criterios, pero pues obviamente que hacen parte de las condiciones básicas de bienestar y desarrollo profesional. Bueno, entonces, profesores, muchas gracias. Nuevamente invitamos mañana a la jornada de votación, 18 de septiembre. Estará habilitada la plataforma para la votación a partir de las 8 de la mañana y se cerrará a las 4 de la tarde. Con esto damos por finalizada la presentación de fórmula de candidatos de representantes de profesores al Consejo Académico. Damos las gracias al profesor Edgar y a la profesora Claudia y a los asistentes por participar en este importante espacio que es Inicios y Apertura para la Democracia en nuestra Universidad. Muchas gracias.